All right Saludos mi gente, bienvenidos a otro nuevo videito Vamos aquí a agarrarnos unas aguitas porque Todavía hace calor, todavía se acupan Y pues ya es todo Vamos a hacer unas aguitas Vamos a apagar ya que Sorry, I wasn't paying attention It's alright Three dollars, do you want a bath? Ah no Así que vámonos mi gente, acompáñenme Vamos a llegar hasta donde vamos a dar la vuelta Y vamos a ver que sale, como ven Ahorita nos vemos Vamos a empezar con este, es como para colgarlo ahí en el cuarto de De lavadora Así es, eso lo vamos a empezar a echar ahí Y vamos a ver que vamos a hacer por aquí Allá, 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 miren Miren lo que hay aquí Miren lo que hay aquí Pues quién sabe si sirve, pero me lo voy a llevar Se va Este banquito Está medio sucio, pero yo creo que con una limpiada Queda perrón eh Ahí también se va Está, está bueno Vamos a comprar una buena Cepilladita Y va a quedar al centavo mi gente Bueno mi gente, vamos a seguirle Ya hay puro fierro A ver si otra pasa alguien y se lleva todo eso del fierro viejo Y pues mi gente, los invito ahí a suscribirse Si no lo han hecho Los invito ahí a que consideren regalarme su apoyo Se los agradecería de mucho corazón Y los invito a que dejen su like, su comentario Díganme que piensan de los videos Y ahí vamos mi gente Saludos, vamos a seguirle Vamos a ver esa tele que se ve ahí mi gente A ver qué Qué rollo Este triciclito pues ya no sirve Ya no tiene la llanta Vamos a chequearla, pero mene No mi gente, tiene un golpe Estaba chido Estaba chida Voy a llevar esta A ver qué Es para computador esta Esta si la voy a echar a ver qué onda La otra tiene un golpe mi gente La otra no sirve Vamos a dejarla Vamonos Vamos a ver si esta buena esta Esta carriola mi gente Oh no, ya vi que no Déjenme verla Vamos a abrirla Bueno si esta buena Pensé que las llantas eran de De aire Pero no Son de goma Son de gomita Está buena La echamos ahí de ahí a las llantitas y Para que sea buena mi gente Una buena limpiadita Y Se hizo la machaca ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Va para andar Va para andar paseando al plebe Va para andar paseando al morrillo Se va Vámonos Miren lo que nos dejaron aquí mi gente Miren lo que nos dejaron aquí Una baicona Y déjenme les digo Que esta baica está nueva Miren las llantitas Miren las llantitas Que ni las usaron Están buenas Esta bicicleta está nuevecita mi gente Se va a ir Como de que no Ahorita vamos a checar el bote de basura A ver si sirve Y lo echamos también Miren mi gente Lo que ocupa es una buena limpiada Una buena lavada Y se armó Pero de ahí en fuera Si jala bien perro Así que también nos lo vamos a llevar Como ven Como ven, como ven Ahí nos echamos dos cositas mi gente Bien rayados Ahí la verdad Vamos a seguirle a ver que más Nos regalaron No es mi cumpleaños Pero pues Si nos van a regalar más cositas Que las sigan poniendo afuera de las casas Fuga Aquí hay otra bicicletita mi gente También la vamos a echar Para No le quitamos este Porque este ya está feo Se lo quitamos eso Y Queda como si saliera de fábrica Se va Vámonos Miren mi gente aquí 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 nos Nos rayaron Vamos a llevar esta canastita Y estas sillas Obrero Lo que Lo que estaba lloviendo Vamos a ver si Si sirven Se van a ir Creo que no suben ni bajan pero Se van a ir Déjenme de echar estas tres cosas mi gente Y ahorita Ahorita les seguimos Y le vamos a subir este Este letrerito mi gente También lo voy a echar Ahí lo echamos también Ahí va Ahí va la pantallita que nos encontramos allá atrás El monitor para la computadora También se va Vamos a llevar este escritorio Omar El Omex Presente 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 Maestra Ahí se va mi gente este El escritorio Con su silla Ahí para un morrito que quiera prender ahí Así que se va El escritorio Y silla mi gente Ahora si nos rayamos La neta La neta La neta Ahí va Perron Eso ya no mi gente Porque ya Ya se pelaron Y así ya no Por si Me llegan a preguntar Por qué dejé esos Esa fue la razón Ya es todo mi gente Vámonos Vámonos mi gente Ya vamos ahí bien rayados la neta Bien rayadotes Vámonos Aquí nos vamos a llevar este mi gente La mesa ya no Porque ya está bien cateada Ya está bien fea ya Se echa pedacitos y las sillas Pues igual Ya no aguantan Así que este si nos lo vamos a llevar Este que está aquí Este mueblecito Para guardar Hay papeles Cosas Lo que quieran Vamos a dar una buena limpiada Le vamos a quitar todos los Todos los stickers esos Y este casco también se va Una bicicletona ahí Ahí se va Pero este no lo llevamos mi gente Déjenme de echarlo Vámonos Miren este gente es como para Para poner ahí macetas o algo Se ve chido Se ve chido Se ve chido Se ve una limpiadita Ahí está Se ve una limpiadita mi gente Y Las piedruquis Piedras no vendo Se ve una limpiadita esta cosa Se ve una desempolvada Y va a quedar perrona Vámonos Ya veía el de la basura mi gente Ya No había nada ahí otro pase No había nada Pero ya están ahí recogiendo Vámonos Miren mi gente esta mesita de De centro de la sala Está bien chida Fíjense el diseñito ahí Con las patitas Está así Uno va una limpiadita Y Queda al centavo La neta Miren nomás Se va Luego está una de estas También Es de La que va al lado del sillón Nomás es una pero Yo creo que Con una se arma mi gente Vamos a Vamos a echarla también Ya vamos bien La verdad Ya vamos bien Ahora si nos está yendo bien Como ven Ahí vamos a echar Ahí no se cae Ni aunque quiera caerse Se va a caer ahí Ahí está mi gente Es una Para hacer fogatos mi gente No es que está Trae su diseñito y todo ahí De la ardilla, del árbol No sé para qué va pero Está chida Más ahorita que ya viene El tiempo de frío La gente las compra estas Para hacer ahí su fogatita Fuera de la casa Se ponen ahí afuera de la casa Hacer su fogata Y de aquí se abre Y ahí le meten la La leña Y se hizo La machaca Ahora Aquí se cierra Y ahí quedó mi gente La voy a echar también Ahí ahorita la voy a acomodar encima Pero me la voy a llevar Aquí sale la Aquí sale el humo Perrón Vámonos Ahí la aventamos mi gente Y ahorita llegando la casa La bajamos todo ahí Y ya Aquí no se cae Ahí no se cae Ni queriendo No había visto que traía sus llanditas Y están chidas eh Son de Son de metal Está chida No está dañada ni nada de abajo Hay que decirle gracias a esta casa Gracias Vámonos Ya llegamos mi gente Ya regresamos a la casa Gracias ahí por llegar hasta aquí Miren esto fue lo que nos encontramos ayer en la noche En las mismas áreas donde estábamos hoy Pero Un poquito más para abajo Esto fue lo que nos encontramos Estos banquitos también perrones la verdad Esa jaula Estos zapatos Estos tenis Están chidos Una lavadita y van a quedar buenos Estos también Ahí estaban Ahí están Esta Esta gorrita Está nueva Está chida Jelly bean Nos encontramos esta bicicletona Este pescado Y una carriola que está ahí mi gente Fue todo lo de ayer En la noche Hoy acabamos el viaje bien perrón la neta Pero pues esto ya es un extra Esto ya es un extra Y ahorita vamos a descargar todo mi gente Ahí está mi gente Ahí está mi gente Tan chido esto Así ya se no había visto que Que para que suban para arriba Tiene uno que darle vuelta Ahí va subiendo así poco a poco Tan curas Y así van bajando otra vez A ver si se venden Esperamos si Ahí está Me gustó este Este está chido Gracias mi gente Bendiciones Gracias por haber llegado hasta aquí Un saludo Ahí los invito a que compartan Dejen su like, su comentario Y se suscriban Gracias, gracias mi gente Saludos Hasta la próxima